¿Cuándo es el mejor momento para comenzar un proyecto? ¿Cuándo es el mejor momento para iniciar o dar paso a una idea o lanzarse en un proyecto? ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar un proyecto? ¿Cuándo es el mejor momento para ir y seguir una idea? ¿Cuándo es? Si usted se pregunta por qué estoy hablando en inglés y español, le cuento que este es un canal de inglés en el que en este momento este es un ejercicio de audio para entrenar el oído en inglés, pero además aprender y crecer como personas. Por eso vamos a hablar de cuándo es el mejor momento para iniciar un proyecto o comenzar un proyecto. Basados en el libro de John Maxwell, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, lo vamos a leer en inglés, pero yo voy a dar mi opinión en español para que usted entre en su oído en inglés y además crezca como persona con lo que yo hablo en español. ¿Listo? Entonces, si usted quiere este libro en español, en la descripción o en el primer comentario de este video, le dejo el enlace y también le dejo el enlace para que se descargue esta aplicación. The Web Inglés en Casa Tunja está disponible en Google Play. ¿Para qué? Para que haga el curso completo desde cero y absolutamente gratis. Curso de inglés. Sin más que decir, chicos, bienvenidos aquí a The Web Inglés en Casa y comenzamos. En esta ocasión quiero comenzar leyendo esta parte que comienza con pie, de hecho me encanta. Póngale cuidado a lo que dice John Maxwell aquí en esta parte. Dice Les hago esa misma pregunta a ustedes. Les hago esa misma pregunta a ustedes en español para que me la dejen aquí en los comentarios. Póngale cuidado. Si hay cinco ranas paradas en un tronco, en un tronco en medio de un lago, y cuatro deciden saltar, ¿cuántas ranas quedan? Dejen en los comentarios aquí su respuesta. Pues bien, dice el papá de John Maxwell, responde lo siguiente. La respuesta es que de las cinco ranas quedan cinco ranas, porque hay una diferencia gigantesca. There is a huge difference between deciding and doing, entre decidir y hacer. Usted puede decidir muchas cosas. Usted puede decidir escribir un libro, usted puede decidir ir a X o Y lugar, usted puede decidir hacer un proyecto, pero es que una cosa es decidirlo y otra muy distinta es hacerlo. Cuatro ranas decidieron saltar, pero ninguna lo hizo. Entonces, hay una gran diferencia en eso, ¿listo? That was a point that that often drove home with us. American politician Frank Clark said, What great accomplishment would it have in the world if everybody had done what they intended to do? Most people don't act as quickly as they should on things. Esto es absolutamente cierto, muchachos. Yo no sé usted cuántas ideas ha tenido en la vida, cuántas intenciones ha tenido en la vida, pero ¿cómo sería el mundo de distinto? How would the world be different if you had done what you intended to do? Si usted hubiera hecho lo que intentaba hacer. Pero no hablemos de usted. Usted puede tener ideas, usted puede tener proyectos, usted puede decidir, haber decidido hacer algo. Pero la pregunta es, ¿realmente lo ha hecho? ¿O realmente ha hecho algo que lo conduzca hacia esa meta, hacia la realización de ese objetivo? ¿Qué bonito sería el mundo? Dice aquí Frank Clark, that was a politician in the world. Oiga, ¿cómo sería de bonito el mundo si todo el mundo hubiera hecho lo que tenía pensado hacer? La intención de lo que tenía pensado hacer. Mire, un ejemplo que se me viene a la mente en este momento es Nikola Tesla. Nikola Tesla fue un científico que trabajó de la mano con Tomás Alva Edison, el que inventó la bombilla eléctrica. Y aquí hay una historia interesantísima y es que Tomás Alva Edison fue el que patentó la bombilla eléctrica, pero el que realmente la inventó fue Nikola Tesla. Y Nikola Tesla tenía una idea y era de crear energía, energía natural, ¿no? Un tipo de energía, a grandes rasgos, a grosso modo les cuento, un tipo de energía que si usted ponía, por ejemplo, su celular así al aire, sin cables o conectores, el celular se recargaba con energía natural. Porque lo que él pensaba era que si la tierra giraba, si la tierra giraba, pues ella debía proporcionar energía por sí misma. El caso fue que el hombre desarrolló la idea y sí, la idea le funcionó. Tuvieron la intención, póngale cuidado, tuvieron la intención los gobiernos de incluir este invento, de incluir esa tecnología, pero, pues no se les dio, no lo hicieron porque no quisieron, porque si lo hacían, perdían el negocio, perdían el negocio de la energía, del combustible, perdían un negocio que estaba por ahí metido, ustedes conocen cómo es este tema de la política y todo este cuento, pero dijeron, no, 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 esta energía natural no la vamos a hacer, porque vamos a sacarle, vamos a explotar otros medios. Inventaron la batería, entonces venden la batería y venden muchas herramientas más de energía y ahora, en este momento, en la actualidad, que el mundo está desangrándose por la contaminación, que está desangrándose por la energía nuclear, por tantas cosas de energía, resulta que ahora sí la humanidad dijo, no, oiga, ¿sabe qué? Acudamos al invento que Nikola Tesla hizo y pongámoslo en el mundo. Por eso es que ya ustedes encuentran cargadores de celulares en donde usted pone el celular al ladito y el celular se carga, ¿sí? Entonces, por eso dice este político, por eso dice, American politician Frank Clark said, ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo, todas las personas hubieran hecho lo que intentaban o lo que pretendían hacer? Pues el ejemplo está claro, si los gobiernos hubieran hecho eso de la energía natural, pues en este momento nuestro mundo, our world, wouldn't be like this, no estaría como está, ¿sí? Pero eso solamente para poner un ejemplo un poco más, como un poco global, ¿no? Pero, por supuesto, hay muchas más intenciones, hay muchos más inventos, muchas más ideas que la gente no se atreve por miedo a desarrollar, a sacarlo, a dar ese paso, ¿verdad? Muchachos, eso es cierto. Entre más largas le dé usted al asunto, entre más largas le demos nosotros al asunto, pues más probabilidades hay de que finalmente no lo hagamos, de que no lo terminemos haciendo. Entre más usted aplace algo, las probabilidades de que no lo haga, de que finalmente no lo haga, van a ser mucho más altas. Mire, vamos con otro ejemplo un poquito relacionado con lo que yo hago. Muchas personas sueñan con el ser youtubers, ese es mi caso. Por eso suscríbete a este canal ahora mismo, deja tu like, toca la campanita para que no te pierdas los videos, porque eso me ayuda mucho a cumplir mi sueño, ¿sí? Si te gustan estos videos, por supuesto, suscríbete, ¿sí? Entonces las personas quieren hacer lo que yo estoy intentando, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo quiero ser un gran youtuber, yo quiero ser youtuber, yo quiero que hayan seguidores, y ojalá sea con propósito, ¿no? Con un propósito de ayudar y todo, pero hay personas que quieren hacerlo, ¿no? Que dicen, yo quiero ser youtuber, yo quiero llegar, conseguir seguidores, yo quiero aparecer en las redes sociales, quiero ser un ícono, quiero que me identifiquen por esto o aquello. La pregunta es, ¿lo están haciendo? ¿Han hecho algo para iniciar? ¿Han hecho algo para arrancar en ese proyecto? ¿Han hecho algo para seguir ese sueño? Listo, hasta ahí es la pregunta. Pero la otra pregunta es, o la otra, no pregunta concretamente, pero la cuestión es que aplazan, 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 entonces dicen, ah, yo hago el video mañana, o yo comienzo el otro mes, mientras tengo una cámara buena, mientras tengo un micrófono bueno, mientras tengo un buen computador, yo comienzo, ¿sabe qué? Voy a esperar a que tenga las herramientas, y entonces comienzo. Y cuando tiene la cámara, y cuando tiene el computador, y cuando tiene el micrófono, entonces ya quiere tener una mesa, una silla gamer, ¿cierto? Para sentirse cómodo, porque qué tal, o quiere tener un escenario atrás. Y cuando tiene eso, entonces ya quiere tener iluminación, y entonces nunca lo va a hacer, y le da largas, y le da largas, y le da largas. Y mientras tanto la vida se le va pasando, mientras tanto la vida se le va yendo, hasta que finalmente tal vez comienza a trabajar, comienza a estudiar, comienza a tener otras actividades, y finalmente no lo hace. Por eso, aquí él dice, The longer you wait to do something you should do now, the greater the odds that you will never actually do it. Entonces póngale mucha atención a eso, muchachos, mucha atención a eso. Bueno, You may be under a similar personal or professional pressure right now. If you are, you are probably anxious to start growing and developing, But what if you are not? Whether you feel prompted to or not, now is the time to start growing. Now is the time to start growing. En el video anterior, que usted puede ver aquí arribita, en ese ojito, póngale cuidado, ahí arribita, en ese ojito, en el video anterior, hablábamos de que John Maxwell, un amigo de John Maxwell, un conocido de John Maxwell, le estaba vendiendo un paquete, un paquete que su precio, su valor, superaba lo que él ganaba, como que en dos salarios, o en tres salarios, y él no tenía el dinero, cuando él estaba comenzando, when he was starting, he didn't have the money. So he said, okay, what am I going to do? I haven't got the money, I can't afford that, but I need that material. ¿Cierto? Yo no lo puedo costear, no lo puedo comprar, pero necesito ese material. Si yo quiero ser líder, if I want to be a leader, I need that material, but how am I going to get it? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a conseguir? Si quiero ser líder, lo necesito. Y entonces él dice que, tuvo que ahorrar dinero, tuvo que negarse de algunas cosas, hasta que finalmente, lo cogió, lo compró, lo adquirió. Y, ese fue uno de sus primeros pasos, o sus primeros pinos, para convertirse en el líder, que finalmente resultó siendo, que hoy en día es. ¿Sí? Pero, ¿qué fue lo primero que él tuvo que hacer? Tomar acción. Y es que, en estos videos, en esta serie de crecimiento personal, hemos insistido en eso, chicos. Hay que tomar acción, es que no hay de otra. Hay que tomar acción. Y esa fue la acción que John Maxwell, that was the action that John Maxwell took. ¿Ya? Esa fue la acción que él tomó, que él hizo, that he did. Su primer paso, y una cosa empuja a la otra, una cosa lleva a la otra. Él comenzó a tener ese conocimiento, luego empezó a aplicar ese conocimiento, y finalmente, pues ya sabemos quién es John Maxwell, el autor, no solamente de este libro, sino de unos títulos, que usted se los lee, y de verdad, le cambia a usted la vida, su pensamiento, su mente, y de verdad, lo guía a usted hacia el liderazgo. Pues bien, continuamos. Dice, Now is the time to start growing. Author and professor Leo Buscaglia asserted, Life lived for tomorrow will always be a day away from being realized. Life lived for tomorrow will always be a day away from being realized. La vida vivida para mañana es un día lejos de ser realizado, de ser realizado, ¿sí? Es un día lejos de ser realizado. Bien. Entonces chicos, yo leí un libro, hace algún tiempo yo leí un libro, que era el poder del presente, el poder del presente, una guía hacia la realización espiritual. Y tanto en ese libro, como lo que está diciendo John Maxwell aquí, coincidían en esto, en esto que dice, Life lived for tomorrow will always be a day away from being realized. La vida vivida pensada en el mañana. Si usted vive hoy pensando en el mañana, si usted vive hoy centrado en el mañana, porque, ojo, porque yo no quiero decir que no hay que proyectarse. Sí, por supuesto hay que proyectarse, hay que tener proyección y saber uno hacia dónde va. Pero cuando uno centra todo concretamente en el futuro, realmente está perdiendo su presente. Porque, pónganle cuidado muchachos, por ejemplo, en este momento, y yo siempre lo he insistido en esta serie del crecimiento personal, lo he insistido. Yo estos videos los estoy haciendo porque quiero que usted mejore su capacidad de escuchar en inglés, because I want you to improve your listening and skill in English, ¿cierto? pero también lo estoy haciendo porque de una u otra manera quiero dejarle a usted una base de crecimiento personal y también lo estoy haciendo porque en el futuro me veo como un conferencista y siempre les he dicho que uno de mis sueños es, ojalá Dios quisiera poder estar en las charlas de Etero, en grandes auditorios dando conferencias. Y por qué les digo esto porque yo estoy pensando en el mañana, ojo me estoy proyectando pero hoy estoy haciendo esto, o sea, este video que usted está viendo en este momento es la prueba fehaciente de que hay que tomar acción. Claro, yo quiero llegar a ese objetivo, yo quiero llegar a esa meta, pero ¿qué estoy haciendo para lograr esa meta? Pues esto, pues esto, pues esto, me estoy mostrando, estoy hablando, estoy experimentándome, o sea, estoy aprendiendo, estoy enseñando, hoy, aquí, ahora. ¿Para qué? Para conseguir lo que quiero mañana. Pero si usted se la pasa pensando en lo que quiere mañana y no toma acción, pues entonces ese va a ser un día perdido, no hay de otra, es que no tiene de otra. Si usted solamente se la pasa pensando en eso, pues simplemente el día va a ser perdido, ¿cierto? Eso es como cuando las personas dicen, ya, yo me quiero ganar la lotería, quiero ganarme la lotería, Dios mío, dame la lotería, Dios mío, dame la lotería, me quiero ganar la lotería, la lotería, la lotería. Y Dios desde arriba está diciendo, bueno, pues sí, pero por lo menos cómprela, o sea, se la quiere ganar, pero por lo menos cómprela, hombre, porque se la pasa pensando en ganarse la lotería y no la compra, es algo así, es algo así, muchachos, ¿listo? Bueno, continuamos por aquí, entonces, dice, Lo que les insisto, chicos, ustedes tienen que comenzar a hacer las cosas antes de estar listos. Antes de estar listos, muchachos, antes, antes, antes de estar listos. Y volvemos al ejemplo de YouTube, es que yo quiero ser YouTuber, pero no tengo la cámara, ¿sabe qué? Sí la tiene, mire, con mi teléfono rotito y todo, mire, sí, sí la tiene, sí. Arranque con esa, arranque con esa y ya después vemos qué pasa, ¿sí? Pero no espere a estar listo, porque si usted se queda esperando a estar listo, if you stay waiting until you're ready, you won't be ready never, you won't be ready ever, ¿ok? So, you need to start now, you need to start your project now, whatever it is. Entonces, no importa el proyecto que sea, pero comience, no importa lo grande que sea, comience, haga un esquema, un plan, organícelo, qué quiere, a dónde quiere, qué necesita. El hecho de sentarse y comenzar a escribir y comenzar a planearlo ya es un paso. Y una frase que me gusta mucho es, un paso no te lleva muy lejos, pero te saca del lugar en el que estás. Un paso no te lleva muy lejos, pero te saca del lugar en el que estás. ¿Listo? ¿Usted sabe qué significa eso de aquí? ¿Sabe qué significa eso? Haga clic y aprenda. Haga cliccito así, pip, 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 pip. No, en serio, en serio, en serio, aprenda, mire, vocabulario, eso no sobra, ¿listo? O si no, suscríbase aquí a este canal y toque la campanita, hombre. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.